Más o menos sintetizando lo que quiere significar este libro de mis sociales soñados. Yo he transitado tantos años preocupado por muchas cosas, quizás por la falta de estudios superiores que me había facilitado mucho más el transcurso de la vida. No fue así, entonces ¿qué es lo que buscan hacer? Y lo explico en los libros, conectarme con la gente que sabía, que la gente que me podía aconsejar. En ese aspecto tuve esa condición libre de aceptar esos consejos que me sirvieron en mí. Yo me he basado en algo que siempre me tuve en la mente, es decir, son chales industriales. Yo soy fanático industrial, industrialista de toda la vida. Y los referentes de su chale son precisamente esos personajes que hicieron esa industria, esos comercios. Yo puedo hablar y lo tenemos acá presente a muchos que se entiende. Realmente me ponen por un lado muy contento y por el otro lado me significa una gran responsabilidad. de esta presencia de ustedes tan selectiva. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. Dios quiera que este acto o esta presentación del libro merezca la aprobación de ustedes. ¡Gracias!